Cuando menos lo esperabas En el momento más hermoso de tu vida Tu alma se hizo pedazos y te sientes amargado ¿Por qué decidiste no perdonar a esa persona que te hizo tanto daño? Pero traigo un mensaje de lo alto para ti Escucha atentamente que Dios te dice a ti Debes de perdonar al que te ofendió Hoy tú debes de perdonar al que te humilló Debes de perdonar al que te criticó Hoy tú debes de perdonar al que la vida te destrozó El Señor se encuentra aquí El Señor se encuentra aquí Es el día de abrir tu corazón De sacar toda tu rabia Tu llanto y tu rencor Pues Él quiere derramar Pero traigo un mensaje de esperanza para ti Hoy tú tienes la decisión de perdonar a tu ofensor Hoy tú debes de perdonar al que te engañó Hoy tú debes de perdonar al que te desprendió Debes de perdonar al que te rechazó Hoy tú debes de perdonar al que te maltrató Hoy tú debes de perdonar al que te humilló Debes de perdonar al que te ofendió Hoy tú debes de perdonar al que te criticó Hoy tú debes de perdonar al que la vida te destrozó Debes de perdonar al que te engañó Hoy tú debes de perdonar al que te desprendió Debes de perdonar al que te rechazó Hoy tú debes de perdonar al que te desprendió Hoy tú debes de perdonar al que te maltrató Porque este es el tiempo Así dice el Señor Este es el tiempo De perdonar De salir de donde estás Aunque te duela al que te cueste Hoy tú debes de perdonar al que te duela Derramando mi pálsamo Para que puedas perdonar al que te ofendió Hoy tú debes de perdonar al que te ofendió Hoy tú debes de perdonar al que te humilló Debes de perdonar al que te criticó Hoy tú debes de perdonar al que te maltrató Porque este es el tiempo Porque este es el tiempo Porque este es el tiempo Hoy tú debes de perdonar al que te desprendió